Quisiera saludar presentes en la Tribuna de Honor a don Edgardo Rodríguez, a don Simón Ergas Rodríguez, hermano e hijo de nuestra homenajeada, la diputada Laura Rodríguez. Junto a ellos se ubican don Roberto Blu, presidente de la Fundación Laura Rodríguez, Danilo Monteverde, presidente del Partido Humanista de Chile y también muchos militantes de dicho partido. Por la unanimidad de los comités parlamentarios se ha acordado rendir homenaje a la ex diputada y le ofrezco la palabra en primer lugar a la diputada Carolina Goych en representación del Comité Demócrata y Cristiano. Los parlamentarios queremos respuesta, presidente. Gracias, presidente. Junto con sumarme al saludo de quienes están en la Tribuna de Honor, tanto a la familia de la vida homenajeada, ¿no es cierto?, la ex diputada Laura Rodríguez, junto también a parte de los militantes de su partido, su presidente, y quienes forman parte y presiden también la Fundación Laura Rodríguez. A mí me ha correspondido el honor de hacer el homenaje en representación de la bancada de la democracia cristiana, pero también se me ha hecho una solicitud de parte justamente de quienes militan en el Partido Humanista, se le hicieron también a mi colega, la diputada Jimena Vidal, así que nombre las doy de varios acá en la Cámara, varias. Voy a hacer lectura a una carta de la Fundación Previo al homenaje. La carta señala así. A nombre del Partido Humanista, que no tiene hoy un representante en el Congreso Nacional debido al injusto sistema binominal que nos rige, y de la Fundación Laura Rodríguez, queremos agradecer la posibilidad de recordar los 20 años de su muerte en este Parlamento. Ojalá este saludo sirva para renovar la vigencia del modelo que ella representó. Laura Rodríguez fue una diputada que luchó contra toda discriminación de su género y de los más necesitados, y se transformó para muchos en una referencia y ejemplo de una mujer que defendió a la gente frente a los abusos del poder. Nada mejor que recordarla con sus propias palabras. Aquí, entre comillas, el martes en la mañana habíamos planificado una conferencia de prensa sobre las ISAPRES en la Cámara, a las 12.30 horas. En la sala me encuentro revisando estadísticas sobre el tema. De pronto, en las tribunas, un grupo de gente despliega un lienzo por la libertad de los presos políticos. Tiran volantes y gritan consignas. La mesa les pide que se callen. No lo hacen. Se repite una y otra vez. Me surge la imagen de los familiares de los desaparecidos en huelga de hambre y comienzo a aplaudir. La mesa suspende la sesión y pide el desalojo de las tribunas. Entran los carabineros y sacan a la gente a tirones. Los parlamentarios miran hacia arriba. Corro a la mesa y les digo que así no. Que entonces desalojen a la tribuna y no solo a los manifestantes. Que vean el comportamiento de la policía. No podemos tratarlo del mismo modo como lo hizo la dictadura. Pero no me hacen caso. ¿Qué hago? Hay gente gritando. Hay golpes, violencia. Los parlamentarios inmóviles siguen mirando hacia arriba como asombrados. Como preguntándose por qué pasa esto. Pienso que tengo que estar arriba. Arriba con la gente. Salgo de la sala. Corro a las tribunas. Entro. Le digo a los carabineros que así no. No con esa violencia. Les hablo a los parlamentarios desde arriba. Les grito. Vean lo que está pasando. No se duerman. Eso es consecuencia de las acciones en este Congreso. Igual sacan a la gente. Sigo a los carabineros. La prensa va registrando todo. Salgo de las tribunas y está toda la televisión y la prensa frente a mí. Los parlamentarios siguen abajo sin hacer nada. ¿Y usted qué va a hacer, señora Laura? Mire, me dan ganas de renunciar. Este parlamento no representa a nadie. Es cierto lo que dicen las encuestas. La gente no quiere saber de la política porque la política no quiere saber de la gente. Me voy. Vuelvo a la sala. Mientras camino, evalúo lo que pasó. Siento una gran coherencia. Entro a la sala de parlamentarios. Comienzan a hacerme la ley del hielo. Me hablan de la dignidad parlamentaria. De reglamento que hay que cumplir. De que todo es un manejo político. En la noche sintetizo lo hecho recordando la planificación de la misión que el movimiento humanista me asignó. Nuestros parlamentarios legislan de espalda al Congreso, mirando a la gente. Hasta aquí las palabras de su propio relato. Hoy, como un homenaje a Laura Rodríguez, es que pedimos con su misma sencillez que se dé continuidad a dos de sus iniciativas que siguen durmiendo en vuestros escritorios. Y que sin duda ayudarían a reivindicar la política ante la gente sencilla, vuestros electores. Se trata de la iniciativa legislativa popular y la ley de responsabilidad política. La iniciativa legislativa popular significa que cualquier ciudadano respaldado por un número de firmas pueda presentar un proyecto de ley a discusión de este parlamento. Y por otra parte, la ley de responsabilidad política que define la destitución de todo congresista que traiciona los compromisos tomados con sus electores. Estas dos leyes permitirían que la gente, el pueblo, volviera a mirar a sus políticos con otros ojos, a confiar en ellos. Porque si queremos decir con claridad las cosas, si la gente no quiere saber de la política, es porque la política no quiere saber de la gente. En definitiva, lo que estamos diciendo no es fácil, porque estamos proponiendo asumir el fracaso de la política actual para buscar en cada uno un cambio sincero que nos ponga de espaldas al Parlamento y de cara a la gente. Y no al revés, como a veces se percibe hoy. Laura estuvo solo dos años en el Parlamento, pero su ejemplo continúa en el corazón de muchos. Pedimos que su espíritu ilumine a nuestros congresistas y conectados con su pueblo y con lo mejor de ellos mismos que habita escondido al interior de sus corazones. Elegidlen a favor de él, postergando sus intereses personales, políticos o empresariales. Por último, pedimos que puedan legislar con sabiduría y bondad y logren avanzar en la construcción de una nación verdaderamente humana. Nos despedimos como lo haría Laura. Paz, fuerza y alegría para ustedes. Hasta aquí la carta del Partido Humanista. Representamos ahí su postura y sobre todo su homenaje. Yo solo quiero añadir algunas palabras en nombre de la banca de la democracia cristiana. Porque si algo pensamos los creyentes de algún modo es que las personas tenemos una misión que tenemos que cumplir al momento de nacer. Y que en ella desarrollamos plenamente o tenemos el desafío de desarrollar nuestras capacidades. Y cuando uno revisa la vida de Laura Rodríguez, sin duda estuvo marcado por ese sentido de visión. Desde cuando se cambió de arquitectura para graduarse en ingeniería civil con máximas distinciones. Hasta promover la no violencia activa, la fundación del Partido Humanista y su inmensa e intensa labor como diputada de la República. Todo esto la hizo merecedora del mayor respeto y reconocimiento de todos. Desde sus compañeros de la concertación hasta sus opositores. Que supieron ver en ella una mujer honesta, pero sobre todo una mujer juzgada como pocas. Luchó por el retorno a la democracia y el regreso de ella. Se comprometió desde el Parlamento por las causas que creía justas. En una muestra de su mayor consecuencia. Ella impulsó, por cierto, sin éxito, una ley de responsabilidad política, como ya se recordaba. Que buscaba establecer la obligación de los representantes electos de cumplir con las promesas hechas a la gente durante la campaña electoral. Y una deuda más que tenemos, sin duda, con la querida Laura. Como diputada destacó, con toda consecuencia, por su lucha en favor de los grupos discriminados. En especial de las mujeres. Presentó modificaciones legales referidas a los derechos reproductivos. Que protegen la maternidad en sus distintos aspectos. Mejor trato para los enfermos, para los portadores de VIH. De los jóvenes, de los adultos mayores. Y de toda forma de discriminación. Cuando el tema era prácticamente vedado. En una sociedad que recién se sacudía de la máxima injusticia. La recuerdan por ello muchos trabajadores del Estado. Especialmente a trabajadores del sector salud. Por quienes desarrolló y tuvo una especial preocupación. Probablemente su legado más significativo fue la presentación del proyecto Ley de Divorcio Vincular. El cual, fiel a su vocación, fue elaborado con la activa participación de diversas organizaciones. De mujeres, estudiantes, sindicatos y académicos. La ley, aprobada luego de 10 años de tramitación. Recordará para siempre la lucha de una mujer comprometida. Prolífica legisladora. Se comprometió siempre con iniciativas de alto contenido social. Que favorecían a las trabajadoras de casa particular. O el proyecto de filiación que buscaba acabar con la odiosa discriminación que existía entre hijos legítimos y legítimos e hijos naturales, etc. La bancada de diputados de la democracia cristiana rinde hoy día y se suma entusiasta un merecido homenaje a una líder de su tiempo. De la cual su familia y compañeros de ruta se sienten, con toda justicia, orgullosos. Uno de los grandes de los nuestros, Andrés Elwin, recordó así a quien homenajeamos hoy día con cariño. Laura Rodríguez sigue entre nosotros. Enseñándonos que es mejor y más justo luchar por la paz y la dignidad de los hombres desde el lugar de los humildes y marginados. Ese es su mensaje, su mensaje permanente para reivindicarnos con su alegría de vivir y de luchar. Eso es lo que hace eterno su paso efímero por esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carolina Goych. Se han querido unir a este homenaje un grupo de vecinos de la comuna de Calera de Tango, invitado especialmente por el diputado Ramón Farías. Le ofrezco la palabra para continuar con este homenaje a la diputada María Angélica Cristi. Señor Presidente, estimados colegas, y un saludo muy afectuoso especial a la familia de Laura Rodríguez, especialmente a su esposo Darío y a su hijo Simón, que si no me equivoco hoy día debería tener 27 años porque lo conocí hace justamente 20 años. Hoy esta Cámara de Diputados rinde, a nombre de los partidos de la UDI y de Renovación Nacional, un homenaje en el aniversario de la muerte de nuestra colega Laura Rodríguez Ricomini. Hace 20 años nos dejó producto de un cáncer que le ganó la vida, pero que no fue capaz de ganarle a sus ideas y a su recuerdo, pues su memoria vivirá para siempre entre nosotros y entre todos quienes tuvimos la oportunidad y la suerte de conocerla. Laura fue de aquellas personas que, más allá de compartir o no con sus ideas, no ha dejado indiferente a nadie, pues su carisma y la entrega que ponía en cada empresa que emprendía asombraban. Su lucha constante por la justicia, por el sentido de la humanidad de las personas, por la integración de todo, por el desarrollo humano, hicieron que esta sala fuera testigo de brillantes discursos e intervenciones, donde en cada uno su espíritu y consecuencia quedó plasmado, enriqueciendo nuestra labor y engrandeciendo este Congreso Nacional. Laura nació un primero de abril del año 1957, en el seno de una familia con vínculos italianos, lo que la llevó a cursar educación básica y media en la escuela italiana, desde donde muy pequeña evidenciaron sus condiciones de líder y su forma directa de actuar. Terminada su etapa extrolar, ingresó a estudiar arquitectura, con un puntaje máximo, pero luego notó que no era lo que esperaba, y deseó ingresar a Ingeniería Civil e Industrial, carrera de la cual se recibió en el año 1983, con calificaciones máximas. Mientras fue estudiante universitaria, participó como presidenta de la Organización Social y Cultura de la Comunidad para el Desarrollo Humano, lugar de donde impulsó el trabajo en distintas comunas del país, en torno a una metodología de la no violencia activa. Antes de aquello, en el año 1978, contrajo su matrimonio con don Darío Ergas Peñamal, vínculo del cual nació su hijo Simón, y ambas personas marcaron su vida y la acompañaron hasta sus últimos días. En 1984, plasmando su constante inquietud social, fundó junto a otros dirigentes el Partido Humanista, colectividad que presidió años más tarde, al igual que la Alianza Humanista Verde, resultaba la fusión con el Partido Verde, siendo en aquella época la única mujer que lideraba un conglomerado político. Lamentablemente, la vida le tenía preparada una mala pasada. Esta joven idealista mujer comprometida con su país. En el año 1985, una mamografía reveló la existencia de un tumor, lo que significó un gran golpe para ella, pero que a la vez fue el catalizador de la fuerza que la llevó a convertirse en la mujer que hoy recordamos y que apenas se recuperó, volvió con más energía a su actividad política, la cual demandaba cada día más esfuerzo y trabajo. Su participación en foros y acontecimientos de carácter nacional hicieron que la figura de Laura pasara a ser conocida a lo largo de Chile, lo que llevó incluso a que su partido la propusiera como precandidata presidencial dentro de su conglomerado político que agrupaba a otras colectividades más, transformándose así en la primera mujer precandidata a la presidencia de Chile. Su labor no se detenía y, como resultado, su ardo trabajo en contacto directo con la comunidad, a fines del año 89 fue electa diputada por el distrito compuesto por las comunas de Peñalolén y la Reina en Santiago, lugares donde hoy hay dos calles que han sido bautizadas con su nombre, y lo cual apoyé arduamente. Desde que asumió su cargo en el año 90, volcó su actividad legislativa al área de la mujer, de la familia, de las minorías, del medio ambiente, privilegiando siempre el contacto de la gente, presidió la Comisión de Salud en la Cámara, promoviendo acuerdos entre trabajadores y gobierno e iniciativas relacionadas con la maternidad, la ley de SAP, la tercera edad, enfermo de SIDA, etc. Debo reconocer que nunca olvidaré mi primera campaña junto a la diputada. Laura llegó pocos meses antes de la elección. Yo había sido la primera alcaldesa por cinco años. Fue una contienda violenta y marcada por los profundos cambios de la época. Ambas fuimos elegidas y pudimos convivir con tolerancia y con respeto. A pesar de nuestras profundas diferencias, aprendimos a trabajar. Y es así como pude compartir con ella en sus últimos días y acompañarla con verdadero pesar en su despedida final. Laura nos dejó un 18 de julio a la edad de 35 años, pero su memoria sigue viva y su recuerdo permanecerá para siempre entre todos los que tuvimos la gracia de conocerla y trabajar con ella. No me cabe duda que si su vida no hubiese sido truncada, hoy estaría en la más alta esfera de la política nacional. Y hoy que como Cámara hacemos este sentido homenaje, la recordamos, la honramos y le decimos que su ejemplo está cada día más vigente, que su estilo directo y transparente mantiene en Coloma incluso después de 20 años sin ella. Laura descansa en paz, pero su recuerdo está siempre vivo. He dicho muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Angélica Cristi. Le ofrezco la palabra al diputado Enrique Acorsi. Señor Presidente, estimados colegas, quiero en primer lugar, a nombre de mi bancada de los partidos por la democracia, el Partido Socialista y el Partido Radical Demócrata, y en el mío propio, saludar con un gran abrazo a todos los familiares y amigos de Laura que hoy se encuentran presentes y quienes conforman además la Fundación Laura Rodríguez, encargados de proyectar el legado que dejara nuestra homenajeada para el beneficio de las nuevas generaciones. Para mí, hacerme cargo de este homenaje a 20 años de la muerte de Laura representa un doble honor. Un honor, en primer lugar, porque me corresponde representar el mismo distrito que ella representaba en el momento de su deceso, y un honor, en segundo lugar, porque la conocí personalmente y fui testigo de las incontables luchas de que se entregó primero para reconquistar la democracia para nuestro país y luego para concurrir con su voluntad para la reconstrucción de la institucionalidad que había sido desmantelada por el gobierno autoritario. Además, en varias oportunidades tuve la posibilidad de conversar con ella acerca de la personalísima batalla que enfrentaba día a día contra la enfermedad que la agobiaba y me recuerdo perfectamente sus últimos días, sus últimas horas, siempre preocupada por los más pobres, por los que más necesitaban. Si hoy miramos en retrospectiva lo que ha sido la vida política de nuestro país durante los últimos 20 años, yo creo que necesariamente debemos concluir que Laura Rodríguez nos ha hecho una tremenda, tremenda falta. No solo por el empuje que colocaba en cada una de las causas que abrazó, sino también por la convicción y la interés amoral que la acompañaba en cada una de ellas. Yo recuerdo muy bien cuando me señalaba su preocupación por el alejamiento que se estaba produciendo ya en esos primeros años de la década del 90 entre la clase política y la ciudadanía. Me señalaba que ella sentía que la política se estaba convirtiendo en una actividad de élites, que se apartaba de su origen y que es en la representación. Por ello, ella escribió un texto muy comentado que nominó el virus de altura, que yo creo que tenemos que analizar. De dónde se hacía cargo de las reflexiones que día a día iba notando entre sus viajes entre Santiago y Valparaíso. Si Laura poseía una cualidad que la retrataba de cuerpo entero, era su inmensa sencillez para relacionarse con todas las personas que la rodeaban. Siempre sonriente, dispuesta a escuchar y intentar buscar soluciones a los problemas que se presentaban. Ella era una persona carismática, tremendamente humanista y por lo mismo sus causas predilectas eran aquellas que se relacionaban con situaciones de discriminación, desigualdad de derechos, sobre todo de las minorías sexuales, hacia los hijos nacidos fuera del matrimonio, hacia el medio ambiente y en especial por las mujeres. De ello dan cuenta todas las iniciativas que patrocinó en su momento y que estuvo acompañada por diputados y diputadas que pertenecían a los sectores progresistas de ese entonces. Por su paso, en este Congreso Nacional, sin duda alguna, es y será recordado por muchos años más, porque muchas de sus luchas que ella emprendió y que las cuales formó parte aún no están concluidas, como es una democracia plena. Mientras existan las desigualdades y las inequidades al interior de nuestra sociedad, serán siendo necesarias muchas más personas como Laura Rodríguez, que levanten su voz y que utilicen su pluma para describirlas, denunciarlas e intentar terminarlas. Señor Presidente, estimados colegas, siempre es bueno recordar a quienes han sido parte importante de esta institución a la que pertenecemos y aún más cuando puedan servir como ejemplo para quienes serán parte del futuro. Por eso, es un deber el recordar a Laura Rodríguez, una joven diputada que a los 35 años debió abandonarnos mientras ejercía su mandato. Resulta más que un deber, una obligación. Seguramente ella fue la primera diputada que falleció en ejercicio de su cargo en el periodo que inició el año 1990. Yo, como uno de sus sucesores en el distrito que represento y como quien tuvo el gusto de conocerla y compartir con ella, rindo mi más sinceramente homenaje a mi nombre y a la bancada que represento, y del Partido Socialista y del Partido Radical. Un sentido y sincero homenaje a su memoria, esperando que su figura y el ejemplo de constancia pueda perdurar en el tiempo. Y reitero nuevamente mi saludo a su familia, a su esposo e hijo y a todos aquellos que, como Laura, trabajan por el legado que ella persista. Quiero agregar, Laura, todavía no hemos podido cumplir tu sueño de tener un Chile más justo, más solidario, más democrático, y estamos seguros que con tu ejemplo lo lograremos. Hacemos votos porque en las nuevas generaciones surjan muchas más, Laura Rodríguez, para hacer Chile grande y justo. Muchas gracias. Gracias, diputado Enrique Acorsi. Le ofrezco la palabra al diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Permítame iniciar este homenaje diciendo que en este podio debería estar presidiendo este homenaje un representante del Partido Humanista. Pero la calidad de la democracia que aún hoy tenemos en nuestro país excluye pensamientos que deberían tener su representación en este lugar. Este es el sitio donde deberían parlamentar todos los pensamientos, todas las visiones, todas las ideologías, todos los sueños. No es así y nosotros lo lamentamos. Permítame sumarme a nombre del Partido Comunista de Chile a este justo homenaje a una gran mujer, Laura Rodríguez de Comini. A 20 años de su muy lamentable fallecimiento en la plenitud de la vida a los 35 años de edad. Al poco tiempo de haber alcanzado un escaño en esta Cámara de Diputados el año 1990 cuando se iniciaba la transición en este país por el Distrito 24 de Peñalolén y La Reina. Hago extensivas mis palabras para saludar especialmente a su familia, a su marido, a su hijo Simón, al Partido Humanista y a la Fundación Laura Rodríguez que trabaja bajo el pensamiento de rompe los límites, abraza la diferencia. Laura, como ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile en su periodo de estudiante, fue presidenta de la Organización Comunidad para el Desarrollo Humano impulsando la idea de la no violencia activa como forma de contribuir a la lucha contra la dictadura militar y una salida democrática a la tremenda crisis que vivíamos en Chile con negación absoluta del ejercicio de la democracia con un Estado de derecho aplastado por la arbitrariedad y el crimen. Fue impulsora y activa participante en la fundación del Partido Humanista en la que participó desde militante de base hasta llegar a sus 32 años a presidir el partido tras la unificación del Partido Humanista y el Partido Verde dando paso a la Alianza Humanista Verde. Bajo la dictadura en particular en los años 80 está inscrito en la historia que se emplearon los más variados métodos de lucha tras el único propósito de lograr que nuestro país volviera a su curso histórico al apego al Estado de derecho y a la democracia. En esa perspectiva el aporte de Laura Rodríguez fue valioso y contribuyó significativamente. En el proceso de vuelta a la democracia Laura fue precandidata a la presidencia de Chile y electa vicepresidenta de la Internacional Humanista en Florencia, Italia por su aporte a la lucha en contra de la dictadura. Quienes la conocieron directamente y trabajaron con ella recuerdan sus intervenciones marcadas por un decidido espíritu de lucha una rebeldía alegre como ella decía y un inconformismo permanente ante las arbitrariedades y abusos que se vivían. Desde esa filosofía se destacó en su permanente postura de apoyo a diferentes movimientos sociales en particular por los discriminados por las minorías sexuales la mujer los adultos mayores los ambientalistas y las minorías en su labor de diputada fue presidenta de la Comisión de Salud y siempre estuvo disponible para promover acciones legislativas a favor de los trabajadores de la salud fue impulsora de diversas modificaciones legales referidas a los derechos reproductivos en protección de la maternidad en sus diversas fases impulsando diferentes iniciativas para la modificación de la ley de ISAPRES como sabemos Laura fue víctima del cáncer desde 1985 enfermedad con la cual luchó hasta el año 1992 trabajó en sus labores en sus labores políticas hasta el último momento que le fue posible este homenaje en sí mismo es un testimonio de que aún la recordamos y reconocemos sus méritos siempre siempre comprometida con la democracia siempre comprometida con las causas más avanzadas siempre comprometida con los trabajadores siempre comprometida con su pueblo esta experiencia de desarrollar una lucha con el liderazgo de una mujer que en el momento de mayor vigor de su vida es víctima del cáncer la conocemos porque de un modo similar la vivimos con nuestra compañera Gladys Marín que ayer justamente un 16 de julio recordábamos el día de su nacimiento la figura y la memoria de mujeres como Laura no conocerá la sombra del olvido por el contrario su imagen permanecerá por siempre en los territorios de la primavera de la luz de reconocimiento de la gratitud por ello nuestro homenaje y gratitud por su aporte a Chile a su gente y a cada una de las personas y movimientos sociales a los que ella apoyó gracias Laura por haber existido y por habernos acompañado en tantas luchas que hoy día da tu pueblo muchas gracias presidente muchas gracias diputado don Hugo Gutiérrez quiero agradecerle sinceramente a los familiares adherentes amigos que nos han acompañado hoy en este homenaje y expresar nuestra total acogida a que este tipo de homenajes se hagan en esta corporación donde ella sin duda dejó sus huellas muchas gracias aplausos